Bienvenidos, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Yo creo que tenemos un evento que me parece especialmente importante. A mí, como integrante del Departamento de Movimiento, porque hoy sale a edición el segundo libro del Departamento de Movimiento. En este momento creo que ganamos al Departamento de Voz, que ha sacado solo uno, aunque extraordinario también. Estamos compitiendo con los otros departamentos. A la cabeza, evidentemente, siempre el Departamento de Escritura y Ciencias Teatrales, como no podía ser de otra manera. Pero, de todas maneras, lo digo en serio, me parece que es algo importantísimo. Quiero decir, cuando uno está en la práctica pedagógica, el hecho de escribir es siempre un esfuerzo tremendo. Pero yo hay una de las cosas que considero, antes de ser director y máxime a partir de ser director, y es que creo que en la RESAT se está generando un conocimiento que tiene que traspasar las barreras de la RESAT. Creo que estamos generando un saber que creo que es muy importante que la sociedad, las demás escuelas, los demás profesionales, creo que deben de conocerlo. Y, en ese sentido, yo creo que el Departamento del Gabinete de Publicaciones, que siempre suelo agradecer... ¿Dónde está Demeterio? Que no lo veo por aquí. Siempre está oculto, con su calva, entre tinieblas. Yo siempre le agradezco que exista y el trabajo tan importante que están haciendo. Yo creo que la labor de escritura y publicación es fundamental. Y, en ese sentido, me parece que es un evento importante en ese sentido. En segundo lugar, la autora, Andenís, ha llegado a la escuela y me gustaría hablar un poquito de esa llegada a la escuela, porque me parece que nos puede enseñar muchas cosas a todos del momento en que estamos y del lugar que está ocupando la RESAT, la administración de la RESAT y profesionales como Andenís, vienen aquí por un esfuerzo que hacemos todos para que venga. El año pasado, después de tiempo, de años de reunirse, el Departamento del Movimiento y, concretamente, la Especialidad de Interpretación del Teatro del Gesto, se puso en funcionamiento por primera vez un proyecto que hacía mucho tiempo que pensábamos y era una nueva concepción de la articulación, de la estructura del recorrido, en donde era una estructura modular y que, sobre todo, en el último año, en cuarto, el primer semestre, pensábamos que lo más adecuado es que lo impartiera, que hiciera ese taller, un profesor, una persona, un profesional de reconocido prestigio, que lo que hiciera es mostrarnos lo que se hace en el medio profesional y, al mismo tiempo, de alguna manera, que lo hiciera en un entorno todavía controlado pedagógicamente. De manera que pensamos en Andenís, sobre todo, quiero decir, Juanjo, Sergio, nos aconsejaron que viniera y empezamos a hacer todos los trámites para ello. En ese momento, la administración decía que no podía ser porque era demasiado precipitado. Bien, bueno, se asume. Y esperamos otro momento mejor, que cuando ya estuviera todo totalmente hecho, cuando ya tuviéramos meses para plantear toda la cantidad de cosas, presentamos un proyecto formativo, presentamos un currículum, un perfil... Bueno, vosotros no sabéis la cantidad de cosas que se presentaron y representaron. Total que, al final, llamamos a Ann, Ann arregló absolutamente todas tus cosas, se alquiló aquí un apartamento, bueno, dejó su vida en Londres, y me llamaron de la DAT, de la Dirección de Alianza Territorial, que ya está preparado la firma del contrato de Andenís. ¡Ah! Todo el mundo súper contento. Y cuando llega Andenís ahí, le dicen, usted no puede firmar porque tiene 72 años. Esta es la situación que en este momento tenemos en cuanto a una administración en donde, frente a todo el esfuerzo que hace la comunidad educativa de la RESAD, en preocuparse de diseñar un recorrido, de buscar a las personas más adecuadas, de buscar los resquicios que tiene la legalidad, porque el especialista es una figura que, de alguna manera, es una fórmula que encontramos en un momento determinado, y que lo decimos, frente a todo ese esfuerzo, la respuesta, y yo creo que es muy importante entender cómo la administración se está negando a que un profesor emérito, figura absolutamente consagrada en la universidad, dé clases en un centro de enseñanza superior. Esto es una absoluta vergüenza. ¿Me explico? Es una de las diferentes vergüenzas que estamos viviendo día a día. Pero frente a esa vergüenza está la actitud de Andenis, que evidentemente cuando nos toca el momento, y sobre todo le tocó a Juanjo, de decirle a Andenis, me temo que esto no va a poder ser, porque después de ese momento, claro, yo estuve visitando diferentes subdirecciones y redirecciones generales, hasta que al final me dijeron que no, cuando le dice Juanjo esto, dice, soy lo suficientemente vieja para entender todo, incluido esto. Soy lo suficientemente vieja. Entonces, llega un momento en donde esa humildad, ese saber estar, es decir, tiene tanto recorrido con respecto a nuestra administración, que realmente nos da, nos ubica de dónde estamos y dónde no deberíamos estar. Aún así, Andenis nos ha dado, aparte de ese ejemplo, la satisfacción y el placer de contar con ella durante unas semanas que han tenido las alumnas de cuarto, las alumnas y alumnos, creo que hay un alumno, pero dos alumnos, bueno, son mayoría, alumnas, las alumnas de cuarto, de disfrutar de un proceso de trabajo interesante y aunque sea poquito, por lo menos hemos tenido la posibilidad de esto, de disfrutar de ella. Bueno, yo no quiero extenderme porque mi labor aquí es simplemente la de presentar, mi labor aquí es la de humero, 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 ¿no? Como decían los Le Luthier, soy humero, soy un director, soy humero, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que no quiero extenderme mucho más porque yo creo que lo importante es que, digamos, pasemos a lo interesante de la presentación de este libro. Para ello está, en principio, la propia Andenis, Juanjo de la Fuente, que es coordinador de itinerario de interpretación en el teatro del gesto y, digamos, de alguna manera, inductor, perverso inductor de esta iniciativa, de este proyecto y después está Sergio Leal, que ha sido el traductor y con todas las satisfacciones y las desventuras que tiene un traductor, que siempre las tiene. Entonces, bueno, os dejo con ellos y, bueno, espero que después de esto que vais a ver también harán unos ejercicios, una muestra de ejercicios, las actrices de cuarto gestual y, bueno, espero que después de esta presentación os vengan ganas de comprar, leer, este libro tan apasionante de El cuerpo elocuente. Muchísimas gracias. Bueno, os cuento un poquito de cómo surgió la idea y por qué del libro y del libro aquí en la Resat. Y también os cuento un poco de luego cómo vamos a hacer con Ann, porque no vamos a hacer una traducción simultánea, ¿vale? Entonces, Ann hablará principalmente inglés con alguna cosa y, si vemos que no se llega, vamos traduciendo, pero hemos creído también que es más cercano, más directo oír directamente, aunque no entendamos de todo el idiómero, que estar, frase, traducción, con todo lo que tiene, ¿no? Es escucharla directamente. El libro está dentro de las lecturas obligatorias que tienen que hacer los alumnos de primero del recorrido de gestual, ¿vale? Con lo cual nos hemos asegurado unas cuantas ventas. No, es un libro que desde hace años venimos trabajando con él en el departamento, que creemos que es interesante por muchos motivos y que por eso mismo está dentro de esa bibliografía obligatoria que hay que leerse, que hay que trabajar sobre ella y que hay que al menos conocer. Siempre hemos tenido el problema, pese a que cada vez más gente va hablando o va leyendo inglés, siempre hemos tenido un problema que es, pues hay gente que no llegaba y ya es bastante complicado leer, estar con todas las cuestiones que tiene un alumno como para encima tener que hacer un sobresfuerzo de, si no conozco el idioma en este momento, tenerlo que aprender deprisa y corriendo para entender completamente, poder aplicar en las clases y tal, ¿no? Entonces siempre hemos hablado en el departamento en general de la escuela de que sería bueno de determinados manuales o libros que no son los que están editados y traducidos hace mucho tiempo y los que todo el mundo maneja, sino otros más en teatro físico, en gestual. Pues bueno, de la necesidad de trabajar, de traducir y de tener una herramienta un poco más directa para que los alumnos puedan tener una base también teórica donde sustentar, donde ir, donde entender los trabajos, ¿no? Entonces, pues bueno, en una visita, en un viaje a Londres que hicimos con la escuela, con Ecole des Ecole, con esta organización en la que está también metida la escuela de escuelas europeas de teatro, pues en un encuentro que hubo en Londres, yo me acerqué a hablar con Andenis, porque, bueno, la conocía de unos cuantos años antes, cuando yo estuve viviendo en Londres y estudiando en una escuela de mimo que hay allí, y bueno, charlas, conversaciones, días por ahí. Y como estaba en Londres, me fui a hablar con ella, a comentar un poco, y le dije a And, ¿qué te parece? ¿Tú estarías dispuesta a cedernos los derechos a trabajar con la escuela para publicarlo? Y ella inmediatamente dijo que sí, que de hecho llevaba tiempo intentando traducir el libro a castellano. Ella ha trabajado, ha trabajado en Barcelona, ha trabajado en Valencia, ha trabajado en, bueno, distintas escuelas en el Instituto del Teatre, en los festivales que hay de teatro físico, de mimo, de teatro gestual en España, y llevaba tiempo queriendo porque sabía que había demanda y sabía que, no solamente aquí, sino en Sudamérica, Iberoamérica, donde ella también ha trabajado mucho, había una demanda de tener el libro en castellano. Entonces nos pusimos enseguida de acuerdo y dijimos, vamos a por ello. El mayor problema que había era que pensábamos que la traducción no se podía hacer por una persona que no supiera de la técnica. Es decir, no hacía solamente falta una persona que supiera traducir, sino hacía falta una persona que supiera, pues, de lo que es el teatro gestual y que hubiera trabajado un mínimo, tuviera un mínimo conocimiento de lo que es la técnica y de lo que significan las cosas. Casualmente en esas mismas fechas, Sergio Leal, que fue o era ex alumno de esta casa, ¿vale? Que él fue alumno mío y estuvo cuatro años trabajando, yo lo estuve durante cuatro años dando clases exactamente de mimo y pantomime, trabajando con esta técnica, se trasladó por motivos personales a vivir a Londres. Y, pues bueno, les engañé un poco a los dos para decirles, ya que tú vas a estar viviendo aquí, ya que tú eres aquí, has escrito el libro, pues, podéis estar trabajando codo con codo, día a día, en la traducción y en llevar este libro a cabo. Así que les engañé a los dos, se pusieron manos a la obra y, bueno, después de bastante tiempo, unos cuantos añitos después, trabajando, dando vueltas, jugando con, bueno, con todos los problemas, aventuras y desventuras que ya hablará Sergio, hablará Ann, ¿no? Porque es difícil traducir libros, es difícil rellenar lo que realmente uno quiere decir en un idioma, en otro idioma. No es simplemente cambiar una palabra por otra. Hay una esencia de significado que a veces, cuando se traduce literalmente, cuando se interpreta por la persona que está traduciendo, no acaba de rellenar todo el significado, toda la experiencia que alguien tiene o quiere transmitir. Y hay unos cuantos años de trabajo, de ellos dos juntos, con asesoramiento de un montón de gente, de gente del departamento, de Sol, de H.E.R., de fuera, de exalumnos, de otros profesores del Instituto del Teatro, de Estefan, de Mercedes... Muchísimas. ...de un montón de gente trabajando, hablando, pasándonos borradores, reablando, pues por fin tenemos un libro que creemos que es bastante importante. Y ya le cedo la palabra a Sergio para que precisamente nos hable de ese trabajo con la traducción y con la técnica y con los significados y los idiomas. Hoy en día todos los jóvenes sabemos inglés y entendemos que es bastante directo el pasar de inglés a castellano. Mentira. Es un mundo, las estructuras no son las mismas, hay un montón de detalles, hay palabras que en un idioma existen y en otro no, hay palabras que no existen en ningún idioma, como physicality, que es una de las bases, que yo he decidido traducir como fisicidad, porque sí, porque consideraba, pero que me la he inventado, que no existía. Pero tampoco existe en inglés ni existe en otros idiomas y sin embargo se usa, entonces muchas veces el diccionario va por detrás de lo que hay en la vida, en el día a día, en el uso y bueno, ha habido muchas vicisitudes, no sé... quisiera centrarme en la parte positiva y sobre todo agradecer al Grupo de Cuarto, que cuando estaba pensando que la traducción se iba a quedar en el ordenador, pues esas ganas que tenía yo de haber tenido un libro, de haber tenido algo en lo que basarme, las veía en ellos que entraron a la vez que entré yo aquí y bueno, pues darle las gracias porque sin su... no sé cómo decir, sin su apoyo hubiese desistido. Así que... y ya está. Es difícil, yo tengo que decir que en el fondo fue un atraco a los dos, es decir, Sergio no era consciente de dónde se metía, ¿vale? Y yo creo que Anne tampoco, por muchas ganas que tenía de tener el libro en castellano. Y ahora Anne... First of all, I want to say, in spite of this story from Rafa, I'm really happy to be here. Me entiendes. Si alguien no entiende o nos perdemos mucho, decimos y empezamos a traducir, ¿vale? Si no, vamos a intentar seguirla. You're going to translate for me, right? Right. Ok, right. Why this book? ¿Por qué este libro? Todo el mundo entendéis inglés, ¿no? Y por qué... and why the title, El Cuerpo Elocuente? What do I mean by that? Speaking... everybody... No. No es verdad. Ok, ¿y por qué el cuerpo elocuente? El cuerpo elocuente, elocuente es como unas palabras con fisicalidad que casi no exista. No, y Chiar insistía en que no era adecuada para... Que es más, la elocuencia es propia del discurso, no del movimiento. El movimiento tiene discurso. Ok. Y ese es justo el punto de las complicaciones de traducir, ¿no? Y de... y de hablar con... Es muy difícil trabajar... Come on, you're going to translate for me. Yes. Everybody is speaking English. That's not true. No, no, no. Ok. Have it to trabajo. Have to trabajo. Intentaré trabajar ahora yo de traductor, que mi inglés es mucho peor que el de Sergio. Bueno, first of all, thank you very much. Juanco. Gracias a mí. Porque sin Juanco no estaría nada. Porque Juanco hay la idea que es posible. Y... You kept hold of the idea. Con... Se quedó enganchado. With a great deal of tenacity. Yes. Come on. He took it with a great deal of tenacity. Se empeñó como un cabezón en que saliese y si no iba a ser por el empeño de Juanjo no hubiese salido. Ok. La traducción no es literal, eh. What I am interested in was how to get an actor as articulate with their movement as they are with their words. Que lo que ella realmente está interesada es como... Entrenada como ser un actor, vale, con el cuerpo articulado en los movimientos exactamente igual que uno articula en lenguajes, articulado con las palabras. There seems to be no question about the training of the voice in theater. Nadie se cuestiona el entrenamiento de la voz en el teatro. But what you do with your physicality is up to everybody who kind of likes to move. Pero que lo que uno hace con su fisicalidad, vale, es intentar encontrar diferentes maneras de moverse. And I think what we're looking for is how to get an actor who is prepared to be able to do anything physically in the theater space. Y lo que ella está buscando, lo que estamos buscando es cómo tener un actor que está preparado para hacer cualquier cosa que necesite hacer físicamente en el espacio. No una forma u otra de moverse, sino lo que necesita, lo que tiene que hacer. Si ella necesita que el actor se tire de ahí arriba y abajo, pues él lo puede hacer. Si necesito que un actor esté parado durante diez minutos, necesito que él mantenga durante esos diez minutos el foco y la intención y sea interesante para el público. ¿Cuál es la presencia del actor físico? Muchos actores físicos piensan que lo que tienen que hacer es, yo tengo que mover, yo tengo que hacer cosas. Pero realmente el problema de un actor es cómo comunicar cosas a través de la fisicidad. Y una cosa que le interesa mucho a ella es, por ejemplo, cuál es la fisicalidad del personaje. Brecht habla de este término que es un término brechtiano del gestus. ¿Cómo yo puedo saber todas las cuestiones sobre un personaje solamente mirándole? En algún sitio en el libro hay fotografías de personajes o de personas que están sentadas. Y no es precisamente porque sean actores famosos los que están puestos en esas fotografías por lo que están ahí. Lo que realmente me interesa es qué es lo que yo conozco o entiendo de esos personajes, precisamente porque están sentados. Eso es por lo que ella piensa que Brecht hablaba con usted esa terminología de gestus. Cuando intento hablar de lo que significa gestus, digo que es como cuando ve a alguien muy, 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 muy. Cuando ella intenta o trata de explicar o definir qué es lo que es el gestus, siempre pone el ejemplo de cuando tú ves a alguien, una persona que viene desde muy, 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 muy lejos, tú sabes quién es o tú la reconoces. Ves solamente la silueta, no le ves los rasgos, no le ves cosas completamente definidas, pero por la forma en la que se mueve, tú sabes quién es esa persona, aunque no puedas identificarle exactamente la cara. Ves la silueta, ves una imagen, ves su fisicalidad y esa fisicalidad es la que te hace reconocer qué es esa persona. Había una escuela muy famosa en Francia, el Vieux Colombier, que era de Jacques Coppeau. Y Jacques Coppeau tenía unos ejercicios para los estudiantes. Los estudiantes estaban en la parte del público y un estudiante entraba dentro del teatro, del escenario. Más o menos desnudo, nada más que con algo aquí y nada más. Y un velo en su cara. Él entraba, se daba la vuelta al espectador, al público. Y la pregunta que hacía Coppeau a los estudiantes era, ¿qué es lo que sabemos nosotros de este personaje? ¿Qué tipo de trabajo físico hace este personaje? ¿Cómo de anciano es? ¿Cómo es la sensación física de ese personaje en ese momento? ¿Cuál es la historia de este personaje? ¿Qué es lo que este personaje quiere? Todo con la persona inmóvil y todo con la persona viéndola de espalda. Y eso es lo que ella entiende o lo que es el significado de un actor físico y articulado, un actor elocuente. Ya quiere dejar claro que el trabajo de un actor, independientemente de que sea un actor que hable o un actor que no hable, es el mismo trabajo. Y que en realidad, para ella, la voz es una cuestión física más que sale del cuerpo. Te quiero, son tres palabras. Pero como nosotros necesitamos decir eso, es lo que cuenta, y eso es una cuestión física. ¿Y qué es lo que tú quieres cuando usas esas palabras? Te quiero. Te quiero, pero te puedes ir un poquito lejos. Eso es lo que causa una reacción física. Te quiero, ven aquí y bésame. Y eso genera o produce otra fisicalidad, otra fisicidad. Es lo mismo cuando tú estás hablando o no estás hablando. Es la necesidad de conseguir algo. Es reaccionar y accionar. Tú recibes, tú lo asumes, tú lo escuchas y entonces tú reaccionas y vas a hacer algo. Esas son las acciones, las reglas básicas de la actuación. Esas son las acciones, las reglas básicas de la actuación. Tú tienes que saber dónde estás, a dónde vas, de dónde vienes, quién eres, por qué haces las cosas, y cuál es lo que causa, cuál es el origen de tu acción. Y en un sentido ella piensa que este libro precisamente es sobre esto, qué puede hacer o cómo puede trabajar un actor para formarse para hacer esto. Y eso es lo que me interesa. Y eso es lo que le interesa. No creo que haya una escuela, o una culta, o una gurú. Realmente no creo en eso. Ella piensa que no hay una sola escuela, una sola forma, un solo gurú, un solo camino para aprender. Yo creo que cuando estoy trabajando con actores o actores estudiantes, lo que trae a un actor de alguien es muy, muy, muy... depende de la persona muy, muy mucho. Cuando estás intentando sacar afuera un actor, un estudiante, esto depende mucho de la persona. Cuantas más herramientas tú tienes, mejor va a ser. Hoy, por ejemplo, estábamos comentando esta mañana que ella nunca trabaja o ha usado o ha estudiado animalizaciones o animales. Mucha gente piensa que esa es una parte básica del trabajo físico. Pero que, como hemos estado comentando esta mañana, una vez ella tuvo que dirigir Chicago, que no sabe que estaba haciendo para dirigir Chicago, pero que lo estaba dirigiendo y que no sabía cómo... Y, finalmente, le dije, Tim, ¿qué animal eres tú? Y no encontraba un actor la forma de conseguir su personaje. Entonces, ella recurría a los animales y le dijo, ¿qué animal eres tú? Y pensaron, ¿quizá un tiburón? Y en ese momento, el actor completamente se desbloqueó y encontró el camino para encontrar su fisicidad y su personaje. Y cuento estas historias solo porque es real. Este problema de encontrar la fisicalidad de un personaje, este problema de tener un instrumento que esté preparado para encontrar la fisicalidad de un personaje, es real. Es un trabajo. Ella cuenta estas historias porque ese problema o esa dificultad de encontrar la fisicalidad del personaje es real, es nuestro trabajo, es el problema. El traer a un actor es una cosa muy subjetiva, pero hay ciertas cosas que serán las llaves para abrir al actor. Es decir, sacar afuera un actor de un estudiante es un trabajo que es muy subjetivo, que quizá lo que se puede encontrar es ir encontrando llaves que vayan abriendo puertas. De Cruz ha hablado mucho sobre el instrumento, que el cuerpo es un instrumento y Barrol decía que el cuerpo es a la vez un instrumento y un creador. Así que tenemos que ser como actores como un instrumento y saber tocarlo bien. Y uno tiene que pensar en su cuerpo como si su cuerpo fuera un teclado. Pero nunca es simplemente tocar una nota por tocar una nota solamente. La cuestión es cómo tú tocas el teclado, cómo tú tocas la nota para conseguir sacar afuera el sonido, la nota concreta. Y eso más o menos es nuestra investigación, nuestra idea, lo que estamos trabajando, lo que estamos intentando investigar. No hay un solo camino, pero es un trabajo muy difícil ser un trabajo con una fisicalidad. Tú tienes que mantener tu instrumento afinado. Tú tienes que mantener tu instrumento afinado. No puedes perder la conciencia de tú y tú en el espacio y el espacio en sí mismo. Y voy a terminar con mi opinión favorita, que es que un actor tiene responsabilidad. Y responsabilidad a la audiencia, a comunicar una idea. Responsabilidad a la idea que están tratando de comunicar. Y responsabilidad a todos los demás en el espacio teatro. En su frase o sus frases favoritas, un actor tiene que ser responsable de comunicar una idea al público. Tiene que ser responsable de esa idea en sí misma y tiene que ser responsable de todas las otras personas que están en el espacio escénico con él. De Cruz solía decir que si tú quieres ser un actor tienes que tener algo que decir. Para subirte a un escenario tienes que tener algo que decir. El teatro básicamente es un actor y un público. Y tú tienes una relación con el público. Y tú no puedes perder ese pensamiento nunca. Y tú puedes hacer teatro sin luz, tú puedes hacer teatro sin vestuario, tú puedes hacer teatro sin escenografías, pero no puedes hacer teatro si no hay un actor y un público. Nuestro trabajo es hacer o comunicar lo más que podamos la idea. La idea. La idea, el sentido. El sentido. Y tú eres comunicador de una idea. Eso es lo que hace... Eso es lo que... Varios tipos de... Supongo que puedes pintar y no uno nunca va a mirar la pintura. Pero aún puedes ser un pintor. Tal vez 500 años después van a mirar la pintura. Tú, ella supone o piensa que tú puedes ser un pintor y pintar un cuadro y nadie ve el cuadro, ¿no? No pasa nada, tú sigues siendo un pintor y quizá la gente lo vaya a ver dentro de 5 años. Pero con un actor necesitas tu audiencia y tu responsabilidad para comunicar con el audiencia. Y por eso necesitas un buen instrumento y una buena imaginación. Creo que la imaginación solo puede venir de la libertad que un instrumento proporcionará. Pero un actor no puede ser así. O sea, necesita la audiencia sí o sí. No puedes actuar solo para ti. Necesitas estar comunicando y ahí es donde ella piensa que para poder comunicar bien todo depende de lo preciso que seas con tu instrumento para poder comunicar. Así que, a seguir trabajando. No hay una manera fácil de ser actor. No hay una manera fácil de ser actor. No hay nada más que decir. Y no tiene nada más que decir. Pasamos un momentito a ver estos ejercicios con los alumnos de cuarto. Y luego, si queréis, en todo caso, si hay algún interés en preguntar o en abrir un pequeño coloquio, pues volvemos y hablamos un poquito. Vamos a ver unos ejercicios. No es nada, no es un espectáculo, no es un show. Es simplemente parte de cosas que han estado trabajando, de la manera en la que Anne entiende esa fisicalidad, esa forma de estar, de comunicar, de tener la idea, de partir del movimiento, del cuerpo. Es un poquito un proceso, como si buscamos a este actor que queremos. Hay un proceso, hay muchísimos procesos, pero no es un espectáculo. Ella puede ser cualquier cosa. Puro interrumpar y decir, no, no te creo. No es un espectáculo, son ejercicios y como ella es una maestra de verdad, en cualquier momento puede interrumpir o cortar o repetir o decirle, no, no, eso está muy mal, no te creo. Más importancia para vosotros es mirar cómo va el trabajo. Y pues vosotros mirar por dónde va el trabajo. Ya está. Es de calidad. Sí, hay una que hacer. Tenemos que pasar. Tenemos que cambiar aquí. Tenemos que moverlo. Hay que moverlo. Hay que moverme. ¿Dónde? ¿Dónde necesitas la silla? Sí, llevárdelas. Sí, las sillas, sí, sí. Que el otro de no necesitas. Dejadme ir de... Dejad a salir. Llegar dos aquí a un lado y otra a otro lado. Sí. Hay dos ahí y alguna. ¿Is there a dress? ¿Qué hay que ver? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Francesca Piasa. ¿Qué pi Germany? ¿Qué piнишь? Sit down. What do you want from me? I want to try a Ok, el primer ejercicio es simplemente el primer ejercicio consiste simplemente en ir andando, ocupar el espacio, pero haciendo una cosa a la vez. Es un ejercicio, nada más, es un ejercicio, ¿cómo hablas una palabra a la vez? También, ¿cómo vas una acción a la vez? Es muy importante no murmular tus palabras Es muy importante no mascullar el texto, no mezclar las palabras, es decir, que cuando alguien habla es importante que se le entienda, no hablar mezclando todo, es exactamente igual en el cuerpo, no mezclar los movimientos, no mezclar las acciones, sino hacer una cosa a la vez, una cosa cada vez, no mascullar con el cuerpo. Esto es simplemente un ejercicio donde varias cosas suceden a una vez, muchísimas cosas, una cosa a la vez, pero lo vas a ver. La primera cosa que tienes que hacer es tomar el espacio, todo lo que hagas en el espacio se ve, entonces lo que tienes que hacer es entrar y captar la acción. Sí, sí, eso es sí, tú has peso, estás ahí, estoy lista para actuar. Tú estás en el sitio, tú tienes un peso, tú estás ahí y tú estás listo a actuar. Cero. Respire, toma espacio, estoy neutral, no tienes tensión demasiado, Y tomas cuatro pasos. Uno, dos, tres y dos. Y sientes algo. ¿Qué es al lado? ¿Ves algo? Mira lo que ves. Tienes una reacción emocional y en este momento causa una acción. ¿Esto qué quieres? ¿Qué quieres de esto que ves y miras? ¿Qué quieres? Y o ve en cero. Y de aquí es sientes algo, lo ve. ¿Qué es diferenciante ve y mirar? ¿Tú lo ve? ¿You see it? Y en este momento tienes una reacción a esto que te he visto. Y cuando tienes una reacción, esa es la causa de una acción. ¿Ok? Otra vez, pero esta vez... Esta vez voy a hablar un poquito. Difícil. Cero y go. Uno, dos, tres, nueve, cuatro. Sal, sal, sal. ¿Ves? ¿Ves? Mirlo, mirlo. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Y qué es la reacción? ¿Y qué quieres de esta reacción? ¿Qué quieres de esto que ves? No, 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 no. Ojo, chico. ¿Ok? No, 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 no. Y go. Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, wow, I want that! No. ¿Sense something? Me interesa muchísimo la diferencia que you see. ¿Qué pasa más tensión de la cuerpa? ¿Tienes elementos de ritmo y de tensión y de diseño en el espacio? ¿Qué pasa más? Oh, that's interesting. It really is interesting. Wow. I want to know more about that. That's what happens. Okay. Conversations in movement. ¿Dude? I want to know more about that. ¿Está bien? ¿Desde viaje? ¿莫uliad a la receta? ¿Está bien? ¿Está bien? Esto es un ejercicio, todavía es un ejercicio, una cosa, es conversación en movimiento. Es muy interesante, es una conversación normal, alguien dice algo, en otro dice algo. Cuando tienes una conversación, no son todos, todos hablados en el mismo momento, pero pones en cuestiones de movimiento, todo el mundo tiene... El silencio es una gran cosa y, como dice Goyo, la pausa en suspensión, vale, es decir, de estar parado, pero continuar con... La acción es una cosa muy interesante y muy grande. Un actor siempre tiene que tener fe y creer en que él va a ser interesante incluso cuando no está haciendo nada. La acción es una acción. La acción es una acción. La acción es una acción, pero tú eres viva, tú eres lista para hacer algo. En la conversación de movimiento, tú vas a ver un poquito eso que pasa. Es una improvisación. Es siempre peligrosa. Es una improvisación porque uno sabe si va bien o no va bien o si hay un problema. Si hay un problema, es muy posible que haya interrumpiéndolo, pero intentarlo. Ok, es muy simple. Hay tres actores, tres ellos y uno al 10. crear una imagen. Ok. Will, you can begin y continuar. Gracias. 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 Muy bien. Ok. La cosa importante de esto que es para mí es Will Hattie muy poco, pero la escena no es darle lo mismo si es solamente la historia de las dos chicas. Él es un elemento fundamental de lo que quería. Y muchísimas veces, pobre Will, ¿qué querían? ¿Qué querían? De verdad, dentro de él. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Por qué están realmente aprobados? Y está muy claro. Pero es muy difícil para el actor ser tan claro. La acción es aquí. Es un comentario a la acción. Ok. Este es un ejemplo de conversación muy abierta. Ok. Vamos a hacer los encuentros. Otra cosa que es bastante importante es que yo estoy viendo los encuentros. Entonces, eso es muy difícil. Un básico de acción o interpretación o como dicen. No me gusta esta palabra. Interpretación. Interpretación. Porque por mí… Actuación. Actuación. Actuación es. Más tu trabajo que interpretar. Ok. Yo he buscado de dos actores sin cuenta y sin parque. Yo no conozco una y otra. Es solo cosas de desempreparación. Pero uno es que uno entra en el espacio y en un momento o otro entra. Hay un momento de encuentro. Puede ser tan pequeño como eso. Uh… Oh, boy chica. Oh my gosh. She is beautiful. Wow. Do us again. Puede ser algo debe pasar. Se dice que creas un momento dramático. I call it a dramatic moment. Two actors are creating a dramatic moment. no es una cosa grande, no es un piezo de teatro, es algo que nos dañamos y nos dañamos y nos dañamos. Y luego continúa. Y eso es lo que estos encuentros son, dos personas que vienen a este espacio, pero algo ocurre. Puede ser una pequeña cosa, pero algo ocurre. Hay un momento en que ellos hacen contacto. Ellos hacen teatro en ese momento. Ok. ¿Qué vamos a empezar con? ¿Qué vamos a empezar con? Borracha, comienzas. Ok, solo, solo, lo siento. Una cosa muy importante es ahora qué es el trabajo de Ellos, es preparación. Ellos comienza a buscar su fisicalidad, el momento, de dónde vendrás, qué pasa, por qué entra en el espacio, qué quiere en el espacio. Tiene... Tiene... What do they want? How will they get it? Es el pasado, es la momento, y es la futuro. ¿Qué quiere? Coma para el café. Todo eso es pasado sobre, es based on what has happened before. El pasado en qué es lo que ha pasado anteriormente. Ok. Eso es el ejercicio. Ok. 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 Cuando pierce. Ok. 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 Para mí, lo más interesante de eso que pasa, no siempre es bien, es que él mira al borracho. Dos cosas pasan. Una es un asco, sentir el asco. Y no es contrario, pues la segunda reacción es miedo. Inicitar a la actora, comunicar los dos sentidos. No, let me mean so, oh Jesus, that's horrible, I'm ugly, and I'm scared. No. I want to get out of here, she's dangerous. Son dos cosas, es necesitar, pero no soltar en una cosa, es ser muy, muy concreto. Muy bien. Ok, tenemos una otra. Welcome to Pires. Gracias. 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 que se cambia tu objetivo. Pero siempre en tu cabeza la persona sabe que necesitas ir al trabajo. Es una interrupción, es una forma de Stanislavski, es una, not primary objective, but an objective of a beat. Algo se interrumpa tu objetivo principal, tu intención principal, y qué pasa, qué pasa, en la improvisación tú buscas qué pasa. Tenemos dos otros ejercicios, uno que me interesa muchísimo, eso es un acto individual, pero me gusta muchísimo el teatro de masa, de multidombre, masas, how do you say, masas, crowds, lots of people. El teatro de masa, de mucha gente, de compañía, no solo los ejercicios de una persona sola, sino cuando en el escenario hay 200 personas. Hay algunas, pero dos que me interesa más, son de las ideas y del coro. El coro, hay dos ideas que le interesan, una es el coro. Donde tiene la multifaceta de un personaje. Que es donde puedes ver las multifacetas, múltiples facetas de un personaje. Y Brecht, que ha hecho bastante de trabajo sobre las masas, las manifestaciones. Y en Brecht hay mucho trabajo sobre las masas, las manifestaciones. Y cómo puedes hacer una masa con cinco actores. Y cómo puedes hacer una masa con cinco actores. Y eso es una manera de hacerlo. Esto es una manera de hacerlo. Ok. Cinco actores, seis actores, cualquiera. Lines en el espacio. Hay reglas de cómo vamos a ir en el espacio. Y es una manera de llenar el espacio con mucha gente cuando no hay mucha gente. Es una forma de sentir el espacio como si hubiera mucha gente cuando no hay mucha gente. Yo he visto con el Teatro de Brecht, Berlín Ensemble, Berlín Ensemble, en Berlín. He hecho Arturo Hui. Y hay un momento en que Arturo Hui se está convirtiendo en Hitler. Y él está arriba y las masas están abajo. Y él está encontrando su poder y la capacidad de controlar las masas. Y él tiene la capacidad o la habilidad de controlar las masas. He hecho esta escena con seis, siete actores. Más o menos se siguen estas reglas. Ok. En Beckett también hay una pequeña pieza. En Beckett hay también una pequeña pieza. Una cuadrata. Y exactamente lo mismo ocurre. Él utiliza el espacio con líneas específicas. Si llenas el espacio con líneas específicas. Y verás lo que mantiene a todos. No son una masa de personas que están juntos. Pero porque tienen el mismo ritmo, son una persona. Son masas. No porque están todos manteniéndose juntos, pero porque tienen un mismo ritmo todos. Ellos son una masa. Es el ritmo que hace. la continuidad de una sola persona. Es el ritmo que hace la continuidad de una sola persona. Ok. Vamos a ver. 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 Mejor unir uno. Tienen que respirar todos, todos a la vez, todos conjuntos. Todo el mundo dentro de un grupo tiene el mismo objetivo. Porque es muy actual, y ahora hablamos mucho sobre las paredes, etc. Tenemos una barriera, y es una barriera. Esta es nuestra barriera. Este es un grupo de jóvenes. El objetivo es llegar al otro lado de la pared. Ellos son un muro, y ellos son un grupo de gente joven, entonces el objetivo de ellos es pasar al otro lado del muro. Y su objetivo es no dejar que pase. Vamos a empezar, vamos a ver qué pasa. Esto es realmente, realmente una improvisación. O sea, el que pasa es realmente una improvisación. Ya veremos dónde va. Primero vamos a dejar la pared, la gente, empezar. Una persona en cada grupo será el líder. Es decir, ellos encontrarán el ritmo, la acción que viene de la respiración. Todo viene de la respiración. No hemos hablado mucho sobre eso, pero sí. Ellos están aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Y tenemos un líder, y todos los demás, simultáneamente, siguen los líderes. Sin embargo, si alguien quiere ser líderes, pueden interrumpir y que pueden tomar ese rol. Es difícil. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuál es tu objetivo? ¿Y cómo lo consigo yo? ¿Cuál es tu objetivo? ¡Suscríbete! ¿Quién hay un pudor? ¿Una púpa o otra púpa? ¡Toma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo consiguió eso coquíres? ¡Hácelo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está el realmente tipo de... ¡Qué pasa! ¿Qué vas a hacer contigo? ¿Cómo puedes ir al otro lado? Sigue tu objetivo. ¿Adiós no tienes ni... Continúa, continúa, no bloquear. ¿Te veas bien? ¡Hácelo, hácelo, Fabio, hácelo! Que alguien no puede nada. ¡Toma, traña, traña! ¡Toma, traña, traña! Te veas un pulpo de la fuerza. ¡Toma, traña, traña! Sigue estas las industrias ziellando. ¡hésite! Ok, voy a cara aquí, porque ahí tenemos, Elliot se engaña, ¿verdad? Ok, relax. La verdad es que Elliot no puede, Elliot no puede más. De una manera, ellos son tres, pero ellos son, they have kept the power, basically. They were threatened sometimes, but I never really felt that the barrier was afraid of these people. They have taken the power and they have not been able to feel that the wall and the wall is afraid of the people. Ok, this is an improvisation, but the objective was to hold their space. And your objective was to get rid of that barrier. And they didn't manage, they lost. This is the kind of exercise that takes hours to do. Augusto Boyle always said you need at least to spend 20-30 minutes without interruption. Until they really feel that they are one. And it's very difficult. And it began to happen, but we don't have much time. Okay. That's it, thank you. Thank you. Thank you.